¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El nuevo GRD WM4 es un crossover y por lo tanto un detalle característico es que tiene un look off-road y característica principal de ese look off-road es tener los parachoques abultados, ¿no es cierto?, de gran volumen y tener también unos faros de un volumen sólido. En general toda la parte frontal asemeja a un look 4x4, a un ato de terreno. El motor del GRD WM4 consiste en un motor 1,5 con tecnología BBT y totalmente aluminio. Al ser hecho de aluminio significa que el motor es bien ligero y disipa mejor el calor, es decir que no se mantiene caliente mucho tiempo. Además la tecnología BBT es la tecnología de apertura variable de válvulas. Es una tecnología que va a hacer que el motor consuma siempre lo justo y necesario y no consuma de más mejorando el desempeño del motor. Otro desarrollo importante es que el motor se acompaña de un múltiple de emisión de baquelita. Lo que va a hacer es mejorar el paso del aire hacia el motor. Asimismo vamos a encontrar otro detalle importante que es parte de su característica crossover, que tiene el alternador elevado. El alternador elevado va a hacer que el auto tenga mayor autonomía en carreteras difíciles o agrestes. Un detalle importante de la M4 es la posición de manejo elevada, la cual no solo cumple una función de sensación, o sea de darle sensación al conductor a estar en una 4x4, sino una función marcadamente utilitaria de seguridad, la cual es tener una mayor visibilidad hacia adelante. Eso implica que el conductor al tener una posición de manejo elevada va a poder prever cualquier incidencia que suceda en la pista y va a poder reaccionar a tiempo. Está equipada de ventanas eléctricas, pestillos eléctricos, cierre centralizado, tiene también aire acondicionado de serie, un puerto auxiliar y USB, dos tomas de 12 voltios, además de tener unos excelentes acabados en plásticos. Los plásticos tienen una excelente factura, son plásticos suaves al tacto, muy sólidos, y lo principal es que los urnones de plástico son casi imperceptibles. Lo último viene forrado también en tipo cuero, con unas costuras rojas que le dan un tenor deportivo, al igual que los asientos. Ya en la parte del tablero vamos a encontrar que tenemos un velocímetro totalmente electrónico, con una computadora a bordo que nos da datos tan importantes como consumo instantáneo, para saber cuánto es lo que estamos consumiendo en tiempo real, en el momento que estamos manejando, y vamos a tener también un tacómetro, en este caso analógico, y una serie de testigos que nos van a prevenir de cualquier falla en el automóvil. El tema de la radio, estamos teniendo en el M4 una radio doble DIN, con pantalla LCD que se acompaña de cuatro parlantes y dos tweeters. En este caso la radio tiene una segunda función, que es también actuar como monitor para las cámaras de asistencia en reversa. Por ejemplo, yo voy a poner ahora la reversa en la caja de cambios, y de inmediato el monitor va a dejar de visualizar la radio para comenzar a visualizar todo lo que está detrás del automóvil. Vamos a encontrar tres zonas marcadas, una zona verde que es la que va a permitirme a mí retroceder sin problemas, una zona amarilla donde debo tener yo precaución e ir muy despacio, y la zona roja que es donde hay objetos donde yo debo detenerme por obligación. El look off-road de esta crossover se repite también en toda la parte lateral de la camioneta. Lo vamos a ver, por ejemplo, en las molduras laterales que recorren los aros de las llantas, en el estribu inferior y, por supuesto, en el rack longitudinal que está en el techo. Otro detalle también off-road, pero que también tiene mucho tenor utilitario, es la altura con respecto al suelo. En este caso vamos a encontrar 18,5 centímetros de altura con respecto al suelo, lo cual le da a la M4 mucha autonomía para circular por caminos complicados con huecos, baches, rompemuelles, etc. Otro detalle importante, pero que es de la mano de la seguridad, es el referido a los frenos de disco. Esta unidad equipa frenos de disco ventilados adelante, discos sólidos atrás. Todo complementado con áreas de aleación de 16 pulgadas, que también, aparte del tenor utilitario, te acentúan el rasgo off-road de la camioneta. En la parte posterior del M4 continúan los detalles de look off-road, tales como este parachoques de gran volumen, que se remata un difusor inferior de color gris, pero también se ha acompañado de un alerón de estilo deportivo. Detalle sin embargo utilitario, lo vamos a encontrar también en el parachoque, con cuatro sensores de estacionamiento que van a permitir que la persona estacione en reversa sin ningún inconveniente. Amigos de Todoautos, muchas gracias por acompañarlos, y desde ya los invito a que verifiquen y corroboren todas las características que hemos repasado del M4 en nuestras tiendas Gretzbol de San Isidro y Surco. Gracias. Gracias.